La manera como mira nos ha instalado tres tentes aquí arriba del parqueo de Freidenberg. También los clientes han pasado un test de COVID-PCR en el momento en que no tienen que ir al exterior. Los clientes han pasado un viaje ante el país de destino para requerir una prueba que no han pasado el test de COVID-19 ante el test de salir negativo. Si no, no podrían estar en el país. Este servicio es nuestra facilidad aquí en la ADC. Tenemos una petición por nuestra web, www.adcnv.com y luego tenemos un formulario de registración, tenemos los datos de turbos y también podemos indicar nuestro número de plato. Ya, así en ahora vamos a parquear, nos está aquí con el auto. Ya, aquí tenemos los datos de turbos y también podemos indicar si podemos pagar cash o swipe para el servicio de un gasto de Maranaje de 225 florens para hacer un test. El test no es muy bien para mencionar, aquí tenemos nuestro test, personas no tienen que estar en que no tienen Pero finalmente todo me dio. Es un poco confortable en tu neus. Pero es muy bien. Me dio servicio. Me sentí bien. Me sentí bien. ¿Has visto que has estado enecesis 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 enecesis? Enes enecesis enecesis enecesis. En enecesis enecesis. Y enecesis. Y enecesis. Y enecesisis. Y enecesisis. Sip y un houten. En dan moet je... Ik moest wel vier keer kokhalzen. Hier was dat minder. Hier doen ze ook in je mond en in je neus. En was alleen maar een beetje. Ja oncomfortabel. Maar verder was het prima. Met welke zit je meer comfortabel. Welke is veiligertime denk je? Denk het wel fijn is dat ze hier. Zowel in je mond als in je neus doen. Ik weet niet precies hoe dat zit. Met alle, ja, alle ideeën of theorieën erachter. pero yo creo que es muy confortable, seguro. Esto es un testo que tenemos gente que hacía para mi cubo. Tenemos que estar engan, dolor, ponemos horas. Tenemos que esperar. Tenemos que llegar a un momento. Tenemos que llegar a un momento. Tenemos que sentir el energizismo. Tenemos que sentir bien. Si tenemos que testar un día más. Si lo hacemos un día más... Lo que me gusta no hace es la garganta. Es la garganta no hace nada. Esto es un día. La persona que tiene que pasar un test, me quiere tener que tener un momento. Basta estar relajado. Me quiere ser más relajado. Más mejor. Me quiere pasar un DJ. Entonces... Lo que tiene que hacer, tiene que hacer nada. Pero tratamos de no hacer. Si no te mire. Esto es un test. Es un test. Gracias. No, vamos a ver. ¡Ros 8. Estamos en printem 55, 60, 70.